Bienvenidos futuros creadores, una semana más recibimos buffs y nerfs las clases, pero esta vez nada tiene sentido Una semana más, después de este vídeo llorarás muy fuerte si eres ciertas clases o saldrás de fiesta y celebrarás si eres otras Así que este vídeo te interesa, analizamos lo que llevamos de la Season con datos fiables, estadísticos Para saber muy bien y estar preparados para crear la Tier List ya esta semana Y celebramos la nueva sección de Season of Discovery, que he visto que he dicho mucho recibimiento de Season of Discovery de PvP Así que traemos todas las noticias, todo racional a la PvP siempre, así que nada, empezamos Empezamos el noticiero con algo muy llamativo, algo que sufristeis el martes pasado, yo creo que os acordáis de esto ¿Os acordáis del bug de los ferales? Pues sí, vaya locura de martes, la gente en los foros diciendo no coleéis, no coleéis Mucha gente aprovechándose del bug, como siempre, ya veis en pantalla, utilizando habilidades De hecho, la gente haciendo post en Reddit, diciendo por favor no coleéis tal porque está el bug Pasaban cosas como esta Tú entrabas, de repente te entraba el feral, pum, muerto instantáneo Mucha gente aprovechó este rating, subió, gente buscando ferales para subir rating y conseguir las recompensas En fin, bueno, una locura Creo que le han caído Bans por esto Así que bueno, Blizzard en su línea ¿Qué podemos esperar, no? Pero bueno, es lo que hay, al final estamos adictos a este juego, soportamos todo lo que hace Bueno, el amor, ¿no? Hay amores que matan Y ahora vamos por lo que habéis entrado en este vídeo, ¿no? Los bugs y nerds a las clases Yo como siempre os traigo resumiditos cada semana Blizzard está haciendo ya cosas, pues bueno, para mí sin sentido Así que bueno, si vosotros creéis que tienen algo de sentido o alguien ve la luz o el futuro O más o menos saben por dónde está yendo, que lo deje en la caja de comentarios porque me gustaría saberlo ¿Qué es lo que han hecho? Han bufado al DK y a la Devastación, al Evoker 5% más de daño en este último Wing Walker también, 6% más de daño El Priest Holly, más curación Hunter puntería, también bufado Porque le han subido, se ha aumentado la supervivencia Con la cura y menos daño que reciben con el aspecto Los chamanes, las tres ramas se ven beneficiadas Especialmente el mejora Warrior Furia, un cremente del daño Y ahora vienen los nerfs La gente que va a llorar esta semana, vale Los DHs Cuidado, podemos volver a ver no más DHs esta season No, estoy de coña Pero joder, vaya palo Druida resto Creo que nerf necesario Miss Weaver, nerf totalmente innecesario este Priest Disney, yo creo que también innecesario Por eso es lo que no sé, que Blizzard tiene pensado Porque si siguen nerfeando los Heller, ¿quién va a jugar Heller? O sea, ¿quién va a jugar una clase que no se puede jugar? Que no ha jugado Heller de un solo Q Durísimo O sea, es que no se puede Heller Y encima quitas curación ¿Cómo vamos a curar? Es imposible Las últimas clases es nerf a los dos rogues Asesinato y a sutileza Los nerfs no son tan agresivos para los rogues Y el Ogdemon también se ve perjudicado esta semana Os pondré el link en la descripción como siempre Con los cambios para lo que tengáis ahí en WoWhead Y vayáis más al detalle Oye, ¿por qué no quieres dejar de ser un Pepega? Suscríbete al canal Y así sabrás de las mejores actualizaciones PVP Y los mejores consejos Muchas gracias por ayudarme Sigue disfrutando del vídeo Os traigo esta semana el análisis de las estadísticas del PVP ¿Qué quiere decir esto? Pues gracias a WoW Arena Logs Como todos sabéis es una aplicación Con la que puedes ver tus estadísticas en las arenas Os traigo una guía próximamente No la he traído antes porque tengo problemas con el software Pero ya conseguimos arreglarlo y vamos a por ello Este es el estudio de todas las estadísticas matemáticas De lo que viene siendo la Season Hasta el día 28 de noviembre Y traemos cositas aquí interesantes Por ejemplo, ¿cuál es la clase que más daño por segundo tiene? Pues el DH seguido del Lock Affle Cuidado Os pondré este post en red para que lo veáis Así vais más o menos Y con este estudio Con esto ya podemos saber Con causa de conocimiento La tier list Y dejar de no hablar Desde la barra del bar Y por lo menos traer algo Que vosotros sepáis Con confianza y seguridad ¿Cuál es la clase que más tiene? Burst Monje Wendwalker Warlock Affliction Sorprendentemente Y el Mago Frost Let's go Para una clase que overperforma ¿No? La mía de puta madre Más cositas La clase que más CC Ha hecho O más o menos hace por match El Rock es útil Con una diferencia abismal Pero abismal O sea, es increíble Que el CC que tiene el Rock es útil Es increíble A la gente que le gusta el CC Ya sabéis que clase Tienes que jugar Que el daño recibido O por ende La clase que más Ha sido focuseada ¿No? Sobre todo El Chamán mejora Que es el más squishy Priesado Y Druida Feral Cuidadito Cuidadito ¿Vale? Y eso es todo Más o menos Ya os digo Os dejaré el post Para que lo veáis Por si queréis mostrar más En detalle Comenzamos la nueva sección De Season of Discovery Estoy disfrutando Yo mucho Tío Estoy jugando Living Flame Alianza Sé que gran parte De la comunidad española Está en la horda Pero es que yo soy Alianza del corazón Macho Alianza del corazón Pero bueno Jugaremos en la horda También Si me queréis dejar Vuestro servidor Por ahí en los comentarios Pues oye Tenemos una comunidad Muy bonita en Discord A la que os podéis unir Y podemos jugar juntos Entonces ¿Qué ha hecho en Season of Discovery? Lo primero Ha metido un cap Al rank PvP Como sabéis En WoW Classic Pues va rankeando Según vas matando En el World PvP Pero han capeado esto Al rank 3 Para mí es un poco cagada Porque ¿Qué vas a hacer? No puedes hacer mucho más Cuando llegues al cap 25 Entonces Porque el rank 3 Se consigue con nada Y ya Parece que el cap Al nivel 9 Las primeras semanas De que se suba Al nivel 60 Todo por la gente Que quiere trabajar Del PvP Que no se puede Cambios A las clases Esta semana Entre ellas Es importante El mago Que le han reducido La curación Del Arkana Explosion Porque hacía Estas auténticas Barbaridades Aquí tenemos a Sari Uno de mis streamers Favoritos Norteamericano Que literalmente A nivel 14 Pues hacía estos Pools O sea Esto Una cosa es Season of Discovery Alguna habilidad más Pero no puede ser Que empieces un pool Y termines con un 100% De vida Matando a todos Increíble Chaval Nerves También Nerves Al Hunter En el disparo explosivo Y el Chimera Shot Que creo que estaba Overperformando Comparado con otras clases Y eso es todo En cuanto a los cambios De Season of Discovery Os iré trayendo Según vayan sucediendo El add-on de la semana Algunas veces habéis os preguntado Estadísticas Hoy es el noticiero De las estadísticas Lo voy a tener que poner El título Os habéis preguntado Pues bueno Arenas que habéis ganado Arenas que habéis perdido Contra qué comps Pues tenéis el add-on Que se llama Reflex Entonces aquí te viene También para RBGs Pero yo como no juego RBGs Pues solo arenas Pues aquí tenéis Pues bueno Contra quién habéis jugado En qué arena Tiempo Cuánto ha durado El daño Curación Cuánto retina habéis ganado El MMR Y tal Y aquí pues bueno Podéis ver más o menos En qué estéis fallando Acertando Que hay que mejorar Y tal Al final con los datos Es con lo que se mejora Así que oye Aquí tenéis el add-on de la semana Muy interesante Y eso es todo Por esta semana gente Muchas gracias por estar por aquí Ya sabéis Que hacemos directos En Twitch Y Youtube Todos los días A las 10 horas del Pacífico Que creo es las 7 horas española 12 horas mexicana Así que nada Oye Ahí os espero Cualquier duda Consulta Ahí estamos para ayudaros Como siempre Para jugar juntos Ya sabéis que los miércoles Jugamos con los viewers Y si alguno necesita ayuda Mejorar el PVP Puntuar O simplemente jugar Oye Pues hay que se pase Y ahí nos vemos Muchas gracias a todos Como siempre Un fuerte abrazo Y si me ayudáis con el algoritmo de Youtube Genial Con el like Suscripción y un comentario Un fuerte abrazo Chao Chao